Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Gracias, brother. Espero que hayas pasado una muy feliz Navidad. Saludos hasta Cancún, Quintana Roo y también a la maestra Angélica María Pardo, que nos está sintonizando, además de otras personas que siguen ahí en vivo la transmisión. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy es 25 de diciembre, es la Navidad y hay alguien muy querido desde hace muchos años que representa muchas cosas en mi carrera, en mi vida profesional y en mi vida también personal. Se trata de una hermandad, de una amistad y también de alguien a quien admiro mucho. Está conmigo Manuel Antonio Aguirre Vidal, mejor conocido como Tony Aguirre. Tony Aguirre tiene, bueno, pues es mucho más grande que yo. Tiene muchos años en los medios de comunicación. Yo era un niño apenas cuando entré. Pero fue una de las primeras personas que me dio oportunidades en los medios de comunicación y te lo agradecí el día que me entregaron mi medalla, mi querido Tony, por 30 años de labor al frente del micrófono. Por 30 años en los medios de comunicación. Te reconocí y te agradecí porque fuiste la primera persona que me dio oportunidad de editorializar al aire. Porque yo producía programas, fui operador técnico, fui operador de grabación, fui editor, fui este. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que te descubrí como estrella. Ah, bueno, no, pues no tanto así, pero sí, sí, como no, yo sabía que tú podías llegar a ser un líder de opinión importante, una estrella de los medios y mira, no me equivoqué. No, pues estrella el que tengo aquí enfrente. No, no, hombre. Para mí es un honor entrevistarte, te lo juro y lo hago de todo corazón, porque sí quiero pasar esa parte profesional. El honor, el honor es mío, Gabriel. Estoy muy emocionado. Estoy, estoy muy nervioso, fíjate. Estoy muy nervioso. ¿Qué se siente estar ahí del otro lado? Es una cosa muy rara. A mí me gusta estar frente a los micrófonos y estar frente a las cámaras. Me fascina, pero siempre me gusta tener el azartén por el mango, ya sabes? Claro. Pero es un poco ser más vulnerable, tal vez, pero sí, estoy contento. Estoy muy feliz porque eres tú, porque se trata de alguien a quien quiero profundamente. Te admiro muchísimo. Me encanta todo lo que has logrado y hasta hasta donde has llegado. Te falta todavía, por supuesto, lo mejor está por venir. A eso me refiero. Que así sea, hermano, que lo mejor es por venir para todos. Desde luego, tú estás destinado, ya lo eres, pero estás destinado a ser uno de los periodistas más importantes de, por lo menos, de Tabasco. Estamos, estamos, dijo el otro. Gracias a Juan Manuel Ramírez Osorio, que nos está sintonizando a través de Facebook Live. Yo quiero abrir la entrevista primero preguntándote cómo estás, cómo estás en todos, en todos los planos. Fíjate que estoy bien, estoy vivo, estoy sano, estoy, soy un hombre muy afortunado, muy bendecido, pero siempre que vengo a Tabasco hay sentimientos encontrados, Gabriel. Te lo estaba yo diciendo antes de entrar al aire. Ver a mis papás, afortunadamente, siguen unidos contra viento y marea a pesar del tiempo y a pesar de todos los pesares. Haber visto a toda mi familia completa o en su mayoría, a toda la gran familia, porque ya somos muchos. Los Aguirre y los Vidal son una familia muy grande. Ya somos muchos y es una fortuna, es una fortuna tener a mis padres y son sentimientos encontrados porque volteo a ver que han pasado 30 años de que yo empecé aquí en este negocio y de que me fui a la Ciudad de México. Voy a cumplir 24 años. Entonces, de repente, fíjate que el otro día sacaba yo cuentas y dije no, llevo 14 años en México y dije no, son 24 años. ¿Te fuiste en el 95? Me fui en el 96. En el 96. En el 96. Pero tú ya habías empezado tu carrera en los 80s. Yo empecé en el 89. En el 89 empezaste en el Corat, en la Comisión de Radio Televisión de Tabasco o en otro lugar. Yo empecé en un programa que se llamaba Horizonte Educativo. Una amiga que le acabo de agradecer profundamente a Claudia. Ella me dio la primera oportunidad en Horizonte Educativo. Claudia se dedica también a los medios y ella fue quien tuvo a bien fijarse que yo podía hacer algo dentro de los medios. Yo ya había empezado desde niño, desde que tengo uso de razón, la verdad. No, no, no fue hace poco. Ya tiene su tiempo. Ajá. Entonces, en el colegio siempre fui maestro de ceremonias y siempre fui conductor y siempre fui ley y las lecturas porque era el colegio de religiosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, siempre he dicho que nací para esto, igual que tú. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Aprendiendo. Desde chavos y no dejamos de aprender, Antonio. No dejamos de aprender absolutamente. Aprendiendo. El otro día, en otra charla que tuve también muy interesante, decía yo que, mira, luego de 30 años uno descubre que solo es uno un aprendiz y eso descubro. Solo soy un aprendiz y sí me impresiona que haya pasado tanto tiempo, fíjate. Qué bonita carrera, ¿no? Porque esta carrera te permite conocer a tanta gente tan interesante en todos los ámbitos. Sí. En todos los escalafones. Eso venía yo pensando ahorita. Si hago un recuento de a quienes he entrevistado, por ejemplo, de cuántos eventos he conducido, de... En fin, no acabaríamos. No sé. Yo creo que... No hay cosas hasta que se te olvida, Antonio. Creo que he entrevistado como a mil personas. Más. O más. Más. Y de todos los niveles, colores, sabores. Y de todos los ámbitos, sí, por supuesto. Desde el que ahora es el presidente, desde López Obrador, pasando por Manuel Bartlett, por Lin May, Miguel Ángel Mancera, Martí Batres, este... Bueno, bueno. En fin, todos los... Edith González, que en paz descanse. ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado? O de las que... La que te llegue ahora mismo, porque obviamente... La de López Obrador, fíjate. La de... La que se hizo en XCBX. La que hicimos, ¿tú estabas ahí? Con... Cuando trabajamos con Moisés Dagdú. Con Moisés Dagdú, que en paz descanse. Y Patricia Chameles. Exactamente. Estábamos... ¿Sabes qué pasa? Que de repente hay gente, y perdón que te interrumpa, pero de repente hay gente que dice, no, es que no había Andrés Manuel, nadie le daba espacio. No, 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 en un momento. El primer espacio que se le brindó a Andrés Manuel López Obrador, aparte también, obviamente, del reportaje de Chuy Sivilla, fue con Manuel Antonio Aguirre, fue con Juan Gabriel Sánchez Breck, con un servidor, con Pati Chamelis, con Moisés Dagdú. Sí. No me acuerdo quiénes más estaban con nosotros. Éramos nosotros nada más. Pero éramos unos chamaquitos. Éramos unos chamacos. Fue en 1995, en octubre, no recuerdo exactamente la fecha, por ahí la tengo apuntada, en octubre de 1995. Así es. Y este... Y ahí llegó Andrés Manuel, y obviamente, pues eso le cayó muy mal a quienes estaban en el gobierno en turno, en ese entonces Roberto Madrazo. A Roberto Madrazo y a su gobierno. De hecho, se decían, yo poco después, yo me fui a México, y se decía que a mí me había corrido el régimen de ese momento. No, realmente yo me fui porque creo que era el momento. Me fui con una mano adelante y otra atrás. Y así, sin conocer a nadie. Y allá, a tocar puertas. Llegaste a literar con tus dos guacales. Fíjate, mi querido Eduardo Broca me dio algunas recomendaciones, unas cartas, que fui repartiendo así a la gente allá en México. Pero no conocía yo a nadie. ¿Amigos de Eduardo Broca? Sí, sí, sí. Sí, también. ¿Te ayudó Eduardo? Eduardo me dio muchos consejos. Es un extraordinario ser humano. Si me está escuchando, le mando muchos saludos. Y fui a tocar las puertas, en primera instancia, de lo que él me dio. Y ya después, pues yo ahí fui haciendo castings y yo no sabía que existía la condesa. Yo no sabía que existía nada. O sea, yo casi, casi con los guacales, como dices. ¿Cómo se llamaba la película? No, Rina. Rina era la de... No, Yara. Yara, Yara. Como Yara, exactamente. Como Yara, que se ve cruzando. Con Angélica María. Que se ve cruzando la calle en la entrada de la novela y casi la atropellan. Fíjate que el otro día me preguntaban eso. ¿Cómo fue que decido irme y cómo llego a la Ciudad de México? La verdad es que no sé. Yo creo que era inconsciencia un poco. Era juventud. Esa enfermedad que se llama juventud y de la cual ya nos estamos curando. Oye, juventud en éxtasis. Yo recuerdo cuando decidiste partir y con los bríos que decidiste partir y dijiste, me voy, ya lo tengo decidido. Pero no fue ningún elemento, ni el régimen, ni el gobierno, ni porque hayamos sido críticos. No, nada, nada. Fue porque decidiste crecer y decidiste probar otras latitudes. Sí, y mira, la verdad es que ha sido la decisión más importante de mi vida hasta este momento. Ha sido la decisión más difícil. Se me quiebra todavía un poco la voz recordar. ¿Por qué difícil? Es difícil porque recuerdo cuando me... No, pinche Gabriel. Cuando me fueron a dejar mis familiares, mi madre sobre todo, y mi padre y mis sobrinas cuando me fueron a dejar al aeropuerto. Es difícil. Es difícil acordarme de eso. Pero bueno, yo me fui muy... Con mucha decisión, como dices tú, cuando me subí al avión, me sequé las lágrimas y dije, Tabasco, ahí te ves. Eso dije. Eso me dije a mí mismo. Y estando solo ya en el avión, después de que mis sobrinas se me colgaban en las piernas. Muy pequeñas. Llorando. Y este... Y en fin, bueno. Pero valió la pena, Manuel. Sí, 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 claro. ¿Ha valido la pena para tu familia? No me arrepiento de nada, ¿eh? No me arrepiento de nada. Lo hecho, hecho, está. Mucho, poco regular, pero... Pero pues ahí sigo aprendiendo, Gabriel. Ahí seguimos tratando de cristalizar los sueños. ¿Sabes qué me parece maravilloso de esta profesión? Luego de 30 años que tenemos ambos de labor, yo sigo soñando, sigo queriendo llegar lejos. Sigo queriendo ser un líder importante de opinión. Dejar en alto el nombre de Tabasco. Quedar en alto yo mismo. Con base en la integridad, en la ética. Que son caminos más difíciles. Que son senderos más complejos de transitar. Y tú lo sabes y lo sabes muy bien. Y ese fue el sendero que yo... No que yo haya decidido. Porque no... Al final esto es como la orientación sexual. No es algo que uno decida. Es algo que se da. Es como una brújula. Es algo que ya viene. Ya está en tu destino. Ya viene en el paquete. Ya venían mis genes. Yo aprendí a ser un hombre de izquierda con base en mi padre. Porque siempre lo escuché hablando del 68. ¿Y de Andrés Manuel? Qué pena que me hablara del 68 y no del 69. Es que eso tenía que hablarte después de los 18, Manuel. Fíjate. Y ya él fue el que me presentó a Andrés Manuel. Que a mí me dio mucha vergüenza la primera vez que me lo presenta. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en Corada, en Canal 7. Estaba yo todavía en este régimen donde era una televisión... Trabajando en la televisión oficial. Era... Pero era oficial y oficialista, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que las cosas ya han cambiado, pero en su momento... No, no. La televisión oficial es la televisión oficial. Es la televisión oficial. Y es su paquete. Ok. Entonces habría que hablar muy bien del régimen que estuviera en ese momento en turno. Informar del gobernador. Y hablar muy mal del opositor. Entonces hablábamos muy mal de Andrés Manuel. Entonces cuando a mí mi padre me presenta a este personaje que... Pues ya se empezaba a hablar mucho de él, pero estamos hablando de otra época. Estamos hablando de los 90. Ya. Para mí, a mí fue muy vergonzoso. No hallaba yo dónde meter la cara. Además me lo presenta delante de Cuauhtémoc Cárdenas y de... De Porfirio Muñoz Ledo y de otras personalidades. No creas que fue así nada más. Y en fin. Ya después poco a poco fui entendiendo que lo mío, lo mío... Pues era la crítica. Ser de izquierda. O por lo menos de ideas. En fin. Me fui dando cuenta. Y ya cuando pude... Lo pude entrevistar incluso a él. Que me costó trabajo convencerlo. Tú no sé si te acuerdas. No me acuerdo perfectamente. Y finalmente hicimos una entrevista maravillosa que se llamó Héroe o Villano. Una charla con López Obrador. Nada complaciente, por cierto. El otro día estaba yo escuchando... No, muy duro. Venía... ¿Te acuerdas que llegó muy duro? Estaba yo escuchando esa conversación. Desconfiado. Llegó muy desconfiado. Pero además yo abro la conversación. Héroe o villano. ¿Cómo se considera López Obrador? No fuimos ni aplaudidores, ni alcahuetes, ni la menada. Entonces, yo creo que por eso no me he vuelto a dar una entrevista, Gabriel. Así que... ¿No puedes platicar otra vez con él? Al señor presidente. Si me está escuchando, yo solo quiero otra entrevista. Es lo único que yo pido. Vas a tener que hacer una gestión interesante porque va a tardar un rato. Me lo he encontrado. Hemos platicado. Le he pedido la entrevista. De hecho, lo he vuelto a entrevistar de manera banquetera. Sí, sí. Ya sabes, ¿cómo se dice? Sí, reporteando en el chacaleo. En el chacaleo. No, porque me ha tocado solo. Me ha tocado solo. Pero sí en chacaleos cuando fue jefe de gobierno. Claro. Y demás. Y era yo el que le hacía la pregunta dura, la pregunta fuerte. A pesar de yo estar entre Levisa y en cosas así. Y fíjate, la última vez que lo entrevisté, había muerto el ingeniero que fue gobernador de Tabasco. Leandro Roviroza. Leandro Roviroza Aguadre. Yo estaba en ese lugar y ahí estaba Andrés Manuel, entre otras personalidades de la política y de los medios. Y cuando se iba, yo lo saludé y todo. Y cuando se iba, no pude evitar sacar mi celular y entrevistarlo. Y mi última pregunta que no quiso responder fue, ¿cómo quieres ser recordado López Obrador? Dicen, no, no vamos a hablar de eso. No, no. No ahorita. No ahorita. Oye, Tony, déjame hacer una pausa porque tengo patrocinios. Y quiero seguir platicando contigo. En Facebook Live nos vamos a quedar con el audio de lo que platiquemos en cabina porque también el auditorio... Ni me hubieras dicho para que saliera así, ¿sabes? No, pero sí tengo que... ¿Para que cuide yo las groserías? Porque hay mucha... No, podemos hablar... Yo soy muy mal hablado y tú lo sabes, como buen tabasqueño. Podemos hablar como nosotros sabemos hablar. ¿Sale? Bueno. Vamos a hacer una pausa en radio y regresamos. Estamos en Facebook Live y Fórmula Tabasco. Estoy platicando con Manuel Antonio Aguirre. Tony Aguirre, un destacado tabasqueño. No, no, sí. Muchas gracias. ¿Sabes qué sentimos nosotros los que estamos acá por ti? Orgullo y cariño. Ah, muchas gracias. Te lo digo de todo corazón. Pausa, volvemos. Manténgase en contacto con nosotros. Fórmula Noticias Tabasco con Gabriel Aiza. Abriendo la conversación. Regresamos. Estamos hablando de la decisión más importante que he tenido yo en mi vida. De una de las más importantes en tu vida. No, la más importante. A ver. La más importante. O sea, he tenido muchas decisiones, por supuesto, en la vida. Pero esa, es que es un antes y después. O sea, yo soy un antes y después. A ver, cuando te fuiste de Tabasco, ¿ya tenías planificado dónde llegar en México, en la Ciudad de México? ¿Ya sabías? Más o menos. ¿Ya tenías ahí un avance? Llegué a casa de una amiga, después llegué a casa de un tío, o no sé si primero a casa de un tío. Pero a casa del tío, ¿no? ¿Sabes quién me fue a buscar en México? Fernando Vázquez. Ah, Fernándito. Le mando un abrazo. Fernándito y a Lulú Ruiz. Ya regresó a la Ciudad de México. ¿Regresó a la Ciudad de México? Está trabajando con Juan Antonio Ferrer en lo que era antes el Seguro Popular, que ahora tiene otro nombre. Con Juan Antonio Ferrer Aguilar. Es que sabes que yo a Fernando lo conocí siendo un chamaco. Con Lulú Ruiz en Luz Verde. Cállate, yo los presenté. ¿Ah, sí? Yo lo conocí en la universidad a Fernando, porque el destino nos toca estar en adelante de mí en las bancas. Y así nos conocimos. ¿Y tú le copiabas? No. Nunca iba yo. Fernando es súper. No había manera de copiarle. Un abrazo también a Lulú Ruiz Pavón. Sí, sí, es gente que yo quiero entrañablemente, que no he vuelto a ver además. Hace mucho que no veo a Fernando, que no veo a Lulú, pero yo los presenté para bien o para mal. Échenme la culpa a mí. Está bien. Tienen una estupenda relación. Fíjate que precisamente voy a estar acordando. Cuando yo te conozco, obviamente yo te conozco. Yo estoy en la parte de Radio Tabasco. Tú estás en Corat, en la parte de Televisión. Después entro a Televisión. Y luego entras a Radio y empiezas a hacer el programa de Tránsito del Estado cuando Wilber Méndez Magaña era el director de la Policía Santa, de Tránsito del Estado. Y Lulú Ruiz fue. Lulú Ruiz era mi jefa en Corat. Tenía yo dos jefas. Adi García, que me dio la primera oportunidad en Televisión. Un saludo para Adi también. Que era vocal o era directora de Noticias. Ella era directora de Noticias. También a mí me dio mi primera oportunidad de hacer prácticas en tele. Sí, sí. Sí me acuerdo. A ti y a Carlos Suárez. A mí y a Carlos Suárez. Por supuesto. Era una prueba con Gundi. Tremenda. Exacto. Bueno, el caso es que mi jefa, la jefa de información o algo así era Lulú. Entonces yo... Adi necesitaba un argumentista, un redactor. Entonces yo me apunté, yo alcé la mano. Yo lo que sabía de redactar, yo tenía buena ortografía, la verdad. Y entonces ahí empecé como redactor y después aprendí muchísimo con Lulú. Ahí en la redacción. Y ya después Lulú me lleva a ser productor de radio y televisión a Tránsito del Estado. Y es cuando empiezo, conozco a Trompito, que en Gloria esté. Y empezamos a trabajar y empezamos a hacer programas y cápsulas y muchas cosas. Con Tamara Arias, que le mando un saludo. Con Trompito, en fin. Con la comadre Mascafierros, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Estoy platicando con Manuel Antonio Aguirre, Sonia Aguirre. Ya regresamos en radio. Oye, nadie me dice así, Gabriel. ¿Cómo? En México. En México. Creo que Raquel Vigorra es la única que sabe que me llamo así. ¿Manuel Antonio Aguirre Vidal? Sí. Bueno, pues es que yo te conozco, hermano. Oye, es que tengo nombre de telenovela venezolana de los 80. Manuel Antonio Aguirre Vidal. Es Tony Aguirre para los cuates. Saludos a Pepe Morales, que nos está sintonizando. Anguia Costa, Juan Manuel Ramírez. Marta, Laura Aguirre Vidal, ¿te suena esta belleza? Ah, bueno, mi hermana, mi hermana querida. Ella me enseñó a amarelar, te quiero decirte, mi hermana. A Martita y a Lulú. Un abrazo. Ay, un abrazo, un beso. Mi familia, ¿qué es? No sabes qué clase de anfitriones son. No sabes qué clase de seres humanos. Bueno, sí lo sabes. Ah, cómo no. Sí, dar la vida por uno y eso lo agradezco. Mi madre, qué va. Tus sobrinas hermosas. No sabes cómo le quedó la pierna que cocinó mi madre. Si hubieras traído a recalentar. Generosa. Pues vamos a la casa. Vamos ahorita a salir. Luego te invito, te digo. La vez pasada te me escondiste. No, no me escondí. Estaba trabajando y yo andaba rolando por todo el centro. Ya entiendo que ya no estás en edad. Parque Museo La Venda. Ahorita le deseo yo al Chelo que eres mayor que yo, que nos conocemos hace tiempo. Pero te escondiste. Yo entiendo que ya la edad no te lo permite, pero vamos a hacer un esfuerzo. Ahorita nos vamos a ir. Pepe Morales, la adicción al micrófono, dice la adicción al micrófono. Tu amigo Pepe Morales, también compañero locutor. Un saludo para Cielo, mi querida Tefi, que ahí debe estar con los papás. Sé que iban a estar allá en los rumbos de la carretera Villahermosa Teapa, en Pueblo Nuevo de las Raíces. Les mando un abrazo. Oye, Gabriel, ¿te imaginaste que llegarías a donde estás en aquel momento? Siempre lo quise. ¿Sí? ¿De verdad? Siempre lo manifesté y siempre quise y lo deseaba de todo corazón. Deseaba de todo corazón ser locutor, deseaba tener programa, deseaba conocer la radio. Mi tío Jesús Nazar, cuando yo entré a la radio, le dije, quiero ser locutor. Me dice, no, señor, usted primero va a conocer cómo funciona esto. Además, tú tenías, siempre has tenido una gran ventaja, tienes voz de hombre, cabrón. Tú tienes voz de hombre. Uno ahí le hace al cuento, pero tú tenías esa voz de hombre. No, hay unos que tienen una voz más gruesa, ¿no? Pero también se modula, Tony. Sí, por supuesto. También se educa, ¿no? No, además somos de la vieja guardia, ¿no? Nosotros todavía teníamos que hablar con corrección, abriendo bien la boca, respirando bien. Cuando grabamos spots y todo, gesticulamos, hacemos ejercicio. Refrendo y tenencia. Dirección General de Tránsito del Estado, ¿te acuerdas? Oye, sí, tú me grabaste muchos audios. Sí, y tú, ¿te acuerdas de la canción de Trompito? Cuando camines por las calles, camines por las calles. Yo creo que muchos niños, que ya hoy son papás, se van a acordar de esa canción. Oye, ¿era Tony el de la voz? Sí, eso es lo que no saben, fíjate. Lo estaba yo contando el otro día, tuve la oportunidad de reunirme con cantantes y artistas, en serio, y les estaba yo preguntando cómo se compone una canción, que si uno lo puede hacer ad libitum. Y me decían que no, que hay que estudiar, no sé qué. Y entonces yo les dije, yo compuse una canción y además tuve el cinismo, porque tú me dijiste, Gabriel, cuando fuimos a grabarla, porque hay que decirlo, Guillermo Pérez Salceda, trompito queridísimo que en paz descanse, no cantaba nada. No, no, no. Entonces alguien tenía que cantar y tú me dijiste, ¿por qué no cantas tú? Y todos me dijeron, cántala tú. ¿Yo cómo voy a cantar? Yo no canto, yo no soy cantante. En fin, y yo tuve que grabar esa canción. Tamarindo Show fue el grupo que hizo la música, ¿no? Sí, yo inventé la música, los compases. Yo no sé nada de música, yo no sé cantar, nunca he estudiado clases de canto y eso. Que mira que he tomado clases de muchas cosas. De pintura, de escultura, de actuación. Sí, de todo, de cine, de... De cine, de este... Lionismo. ¿De qué no he tomado yo clases? De locución, pues de todo, ¿no? De todo, fíjate. Todo lo que tiene que ver con la farándula. Sí, 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 sí. Y el medio. Y ahí quedó la canción. Y en el video me acuerdo que salieron todas mis sobrinas, que estaban chiquititas. Sí. Martita, Karen, Giselle y Jessica. ¿Quién era Eche, Jessica? Uy, pues este, todas... ¿Quién le decíamos Eche? Porque pedía así la leche. Giselle. Todas, todas han sido hermosas. Las amo a mis sobrinas. Oye, a ver. Han sido hijas para mí también, la verdad. Y además guapísimas, igual que la mamá y las tías y la abuela y todo. Jorge Brindis nos está viendo, mi querido amigo. Oye, un saludo, Jorge. Dice, coméntale a Tony si se acuerda el primer spot que grabó. Arena, sol, mar y diversión. Así son las playas de Tabasco. Mar, sol y diversión. Así son las vacaciones en las playas de Tabasco. Fue el primer spot que grabaste. Pues no sé si fue el primero, pero fue de los primeros. No, pues Jorge tiene años produciendo también. Pues yo creo que de los primeros. De los primeros que grabaste. Oye, yo me acuerdo cuando Horizonte Educativo, no recuerdo el nombre del productor, pero cómo me puteaba, cómo me regañaba. En serio. Y me decía, ¿así quieres llegar a la televisión? Ajá. Y me regañaba horrible. ¿Cómo era? Híjole, es que no me acuerdo de su nombre. Era un chaparrito, era un chaparrito de pelo lacio. Pero siempre se me ha olvidado su nombre. ¿Horizonte Educativo? Uy, estamos hablando. ¿No era Marco? Estamos hablando. No, no, no. Estamos hablando de hace 30 años. En septiembre se cumplieron 30 años de que yo grabé ese primer programa. Y de ahí me seguí de largo. A ver, nos manda saludos Oscar. Dice, cuando sea grande, seré locutor. Gabriel, te haría competencia. Pero solo cuando sea grande, estás de ser como de mi edad, Oscarito. Oye, ya cuando hablemos, ¿ah, chica para qué? Laura Guadalupe, un abrazo que también nos está sintonizando. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, también para la gente que está en el grupo de WhatsApp 9932-789880 para mensajes. 9932-789880. Tony, recuerdo cuando te fuiste que me decías, es que quiero conocer mucha gente, quiero abrirme nuevos horizontes. Ya estuviste en Televisa, estuviste en TV Azteca, estuviste en MBS. Yo también, Gabriel, yo te pregunté hace rato. ¿En qué lugares has estado? Yo soñé con, yo también. Si a mí me preguntan. Tú querías, yo soñaba con. Yo soñaba con. Yo soñaba con. Yo soñaba con Televisa. Yo siempre quería ser en TV Azteca. Si querías conocer a Verónica Castro, y lo lograste. Cuando me dijiste, Gabriel, conocí a Verónica, ella es mi amiga. Y cuando estabas con las ondas de las esculturas y las pinturas. Sí, Verónica Castro inauguró mi primera exposición de pintura. Me lo pinticaste una vez entre así de, yo quiero conocer a Verónica Castro. La admiro, la amo desde Los Ricos también lloran. Yo también la admiro y la amo. Pero no me propuse conocer a Verónica. Tú te propusiste conocer a la maestra, Verónica Castro, y lo hiciste. Conocí a Rocío Vanquels ahora en este último programa, en este último programa que hice Tu Casa TV en directo en MBS. Y la saludé, me tomé fotos con ella y le dije, Rocío, yo te admiro desde Los Ricos también lloran. Y me dice, no puede ser, tú eres muy joven. No, no, sí. Y le digo, bueno. Rocío Vanquels me daba miedo. Bueno, lo que te quiero decir es que se me hizo también conocer a Rocío, un ser humano también entrañable. Pero a lo que voy, Gabriel, siempre los sueños hay que perseguirlos, hay que llevarlos a cabo. Yo llegué allá, como te decía, con una mano adelante y otra atrás. Fui, primero hice castings, fui extra de, televisa, hacía unas telenovelas, fíjate. Hacía en la mañana la telenovela en español y en la tarde en inglés o algo así. Entonces hizo Forever y The Shadow. Era un experimento que hizo no sé con qué cadena gringa. Y entonces estaba haciendo las telenovelas así, en español y en inglés. Y a mí me llaman para ser extra de las telenovelas en inglés. Quizá porque parezco chinito, yo qué sé. Se parece a Patrick Swayze. Eso de sí, no, hombre, hazme la buena. No, bueno, te pareces, no, que eres igualito. Patrick Swayze es galán, o sea, tú le das un airecito. No, bueno. Tampoco te emoció. Un vientecillo. Bueno, el caso es que esos fueron como mis pininos. Y ya después yo entro ya más formalmente. Ah, entro a Televisa, ciertamente, a ECO y a los noticieros de Televisa haciendo espectáculos. Empezaste en ECO. A mí me recomienda Dioni González con Mara Patricia Castañeda. Yo conocí a Dioni por Azares del Destino y conozco a Mara y conozco, en fin, a una serie de personas de ahí de Televisa. Y empiezo yo a hacer mis, vaya, a trabajar con ellos. Pero al final ya no se logró mi contratación por unas cuestiones administrativas que no vienen en el caso. Pero sí saliste al aire, sí lograste estar en ECO. Sí, salían mis reportajes, mis notas salían en ECO. Sí. Y ya después una queridísima amiga que no me ha confirmado, pero ya me invitó también a su programa, Rocio Jiménez, me dijo, me llama y me dice, oye, Tony, están haciendo casting en TV Azteca para Ciudad Desnuda. En aquel momento Federico Wilkins, que era el productor, se lo lleva. El cubano. Bueno, se lo lleva a Televisa y entonces deja, cojo al equipo de Ciudad Desnuda, que si el que no lo sepa, fue un programa emblemático, un programa que tuvo muchísisísimo rating. Ha sido un par de aguas en la TV Azteca. Más que duro y directo. Tuvo más éxito que duro y directo. Sí. Ciudad Desnuda. Sí, Ciudad Desnuda. Entonces desmantelan al equipo en esa feroz competencia que había antes. Se sigue dando, pero antes con mayor acento. Sí, fue un punto muy álgido en las producciones de ambas televisoras. Entonces a mí me contratan para cubrir a los reporteros que se habían ido. Lo curioso es que yo realmente en mi vida, yo había sido lector de noticias, conductor. Pero no reportero en la calle. Pero no reportero. Me pusieron con Juanito Barragán, que es un querido amigo también con quien todavía mantengo contacto. Juan Barragán. Y él fue mi primer reportero con el que yo salí y él me enseñó algunos trucos y tips. Y de ahí ya fui reportero y a los 15 días ya estaba yo al aire. Corrí con mucha suerte, haciendo mis notas y todo. Es una suerte, también es talento, Tony. Bueno, también, también. La verdad es que sí soy un hombre afortunado, bendecido. Te voy a interrumpir brevemente. Sí, me confirma Brindis que te decían el Patrick Swayze de Tabasco. Y a esto. Oye, dile a Brindis que se toma, que se toma, cabrón. Sabes que estuve a punto de decirte que si el productor era Julio Gómez, el gallo. Y ya me está confirmando Brindis que sí. El productor de Horizonte Educativo era Julio Gómez, mejor conocido como el gallo. Que estuvo, ha estado también en diversas televisoras, en Inegi, es muy amigo, es maestro, estuvo también en la OVM. Pero estuve a punto de decirte, porque Julio es muy estricto. Bueno, pero es un muy buen maestro. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Yo lo odié. Yo lo odié porque sí me trató muy mal, la verdad. Pero ahora entiendo, entiendo que así tenía que ser, vaya. Los maestros de comunicación tienen que ser también. Mira, yo soy incapaz de tratar mal a las personas, pero nos tocó una época donde todavía era el reglazo, ¿no? No, hermano, era el reglazo. En la oficina eran los insultos y los aporreones de escritorio. No, imagínate, Chucho, tú tuviste a Chucho Nazar a tu lado. Mi tío, de verdad, además por ser sobrino, entonces me ponía unas ejemplares. Ejemplares. No, no era, si regañaba a cualquier empleado era un regaño. Pero como regañaba al empleado y sobrino, no, hermano, esas te las regalo para la antología. Esas sí eran de, y se lo agradezco, ¿sabes? Pero además muy generoso porque cuando hicimos ese programa de tránsito, ¿cómo se llamaba? Luz Verde. Luz Verde. Temas que circulan por Tabasco. Termina la fase en tránsito del Estado, sale esa administración, en fin. Tiene que acabar el programa y generosamente Don Chucho me permite a mí continuar otro programa en lugar de Luz Verde. Sí, claro, claro. Y ya de ahí fue que planeamos nosotros hacer en contacto con un servidor. Nos fuimos a la 570. Yo ya trabajaba con Moisés Dagdug. ¿Tú trabajabas con Moisés? Sí. Les presenté, si no mal recuerdo, y tú presentaste el proyecto en la VX. Yo ya trabajaba y hacía unas voces ahí muy extrañas ya en la VX. O sea, tenía mis dos trabajos, en Corat y allá en la Grande de Tabasco. No recuerdo si ese fue el vínculo, pero yo ya estaba trabajando con Moisés. Acuérdate que antes éramos un servidor, Juan Gabriel Breck y Manuel Dardanz. Sí, 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 que hacía el cine, Manuel. Que hacía cine contacto, se llamaba, era una sección. Y entonces nos peleamos, hay que decir las cosas como son, nos peleamos Manuel y yo. Me mienta la madre, lo mando también lejos. Y entonces digo, ¿con quién sustituyo a Manuel Dardanz? Pues con Gabriel Aiz. Ya, ya, empezaron Manuel Breck y tú. Empezamos. Ya luego me invitas en contacto. Las fotos nos las hizo Panchillo. En el primer programa tuvimos a Gina Trujillo, me parece. Era secretaria de... Nicolás Haddad. Recuerda a Nicolás Haddad que estaba en el PRI. Pero en el primer programa... Gina Trujillo. ¿Fue secretaria de Educación? No, Gina Trujillo no fue secretaria de Educación. No, Graciela Trujillo. Graciela Trujillo fue. Graciela Trujillo, su hermana, sí fue secretaria. Ella inauguró, ella inauguró el programa. Es cierto. Después tuvimos a Monseñor Florencio Olvera, acuérdate que era muy polémico, que ya murió yo creo. Sí, güey. Fue obispo de aquí de Tabasco, me parece. En fin, lo vamos a corroborar. Y después otro polémico, pues ¿quién? López Obrador. La verdad, para levantar el rating y porque yo... Pero llegaba gente como Pedro Aldecoa, llegaba gente como Nicolás Haddad. Pedro Pueblo. Oye, yo me acuerdo mucho de la anécdota de Carlos Ramírez, el editorialista. No, vamos a platicar después de la pausa, me quedan unos minutos. No manches. Pero me voy en directo, ¿no? Y ya hasta el... Me voy en directo. Pues es que viene Carlos Ramírez, el de indicador político, el columnista, y pues Tony consigue la entrevista a través de don Miguel Cantón Cetina, director del Tabasco. Y yo me encargo de la parte técnica de la grabación de la entrevista. Yo todavía te odio por eso, ¿eh? Pero no, sí hay una razón, ¿eh? Entonces, yo llego, mido los niveles, grabábamos en una deck que eran para meter cassettes, mido los niveles, escucho perfectamente la voz, etcétera, y corro a grabar. Entonces, fue una entrevista de dos horas a Carlos Ramírez sobre Carlos Salinas de Gortari, sobre Cuauhtémoc Cárdenas, sobre Manuel Bartlett, sobre Roberto Madras, sobre Madras, bueno. Bueno, en fin, tocó Manuel Antonio mil temas en la entrevista a Carlos Ramírez. Y que en ese momento era uno de los columnistas más importantes del país, claro. Y entonces corremos los dos cassettes, cada cassette tenía media hora de un lado, lado A media hora, lado B media hora, y dos cassettes grabamos. Cuando llegamos a la estación, pues vamos a monitorearlo, y no había grabación. ¿No se grabó? No se grabó la entrevista en ninguna de los cassettes. ¿Por qué, Gabriel? Compramos un lote, lo comprábamos en Sam's, en la tienda, comprábamos los lotes de cassettes. Ese lote de cassettes que compramos venía todo el lote con la cinta al revés. En lugar de tener el magneto, la cinta es plástico, y arriba de la cinta viene el magnetismo. Pues qué poca madre, la verdad. De la marca Gauss. Entonces comprábamos esos cassettes para grabar, pero todo ese lote, y lo descubrí minuciosamente, porque dije, no, ¿por qué no graba, Gabriel? ¿Sabes por qué no graba? Porque la cinta estaba invertida en todo el lote de cassettes. Gabriel, no es la única vez que me ha pasado. Grabo unas sendas entrevistas con Álvaro Cueva y con este hombre que es, bueno, dicen que es Chairo, a más no poder, este hombre que era periodista y después se hizo productor, Epic Menü Ibarra. Epic Menü Ibarra, Epic Menü Ibarra. No eran cassettes como en aquel momento. ¿Era cinta? ¿Era tarjeta? No, eran tarjetas y estas chingaleras que yo no entiendo. Bueno, te quiero decir que estaba yo en el gimnasio cuando me hablan para decirme que no aparecía el programa. No aparecía el programa. Y yo, no es posible, o sea, costó uno y la mitad del otro llevar a Epic Menü Ibarra y a Álvaro Cueva juntos en un solo programa. Tienes que hacerte una limpia entonces. Para hablar de las telenovelas. Y ¿sabes qué sucedió? Alguien borró ese programa. Ay, hermano. A ver, saludos. Se confundió y lo borraron. O sea que no eres el único. Pero a mí sí me pasó lo del lote. Todo el lote estaba divertido. No, no es cierto. Fue un pendejada mía, güey. Jorge Luis Leines Cruz, abrazos, mi querido Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo todo el equipo de producción con mucho cariño y respeto. Y Marta Laura Aguirre Vidal dice, mi papá, que la primera entrevista fue Graciela Trujillo. En ese tiempo con el cargo de secretario de Educación. Sí, mi querida Martita, ya lo aclaramos. Bueno, déjame hacer una pausa y regreso para que concluyamos la entrevista también en Facebook Live con Antonio Aguirre. 437. Y me acuerdo que esa vez le hablo yo a mi mamá. ¿Qué crees, mamá? Borraron una entrevista y ya sabes mi mamá que no sabe de estas cosas. ¿Qué hacemos? Porque todavía estoy picado con este. ¿Me la he hecho? ¿Has el final o vienes? No. ¿Sí? Sí. ¿No está muy cansada? Está entretenida ahora. Está entretenida. No, ahorita le voy a sacar más sopas. Porque estamos hablando de cosas que la gente no sabe. O sea, de personajes que ya la gente no sabe que existen. Ahorita vamos a, este, ahorita le voy a preguntar cosas más peligrosas. Le voy a preguntar cosas. ¿Te acuerdas de una entrevista que te, ya estamos en Facebook Live. ¿Te acuerdas de una entrevista que te hice sin que supieras que estaba grabando? No. ¿No te acuerdas? No. Claro. Estábamos, estaba ya en la cabina de grabación. Y entonces llegaste y te sentaste. De ti no lo dudo, cabrón. ¿Sabes por qué? No, pero no, pero no era tu malicia. No, no, pero ¿sabes por qué? Porque somos muy parecidos, cabrón. ¿Sabes? No, y yo, 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 yo por una entrevista, o sea, también soy capaz de muchas cosas. Entonces llegaste a sentar en la cabina y yo estaba produciendo en la computadora. Te llegaste a sentar así y empeces. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿No sé qué? Y de repente te empecé a hacer preguntas. Medio indiscretas. Y tú, no, 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 esa no te la voy a responder. No, no sé qué. No, ya, Tony, dime la verdad. No, pues sí, sí, ya lo sabes. No lo puedo decir ahorita al aire, pero. No, no, no. Entonces teníamos, teníamos 20. A ver, Tony, teníamos 22 años. Yo tenía 21, 22 años. Yo, yo soy papá desde los 21. En el 93 nació mi hija Andrea y tú te fuiste a México en el 96. En el 96. Trabajamos del 90 al 96, más o menos. Porque yo entré en el 89 en Corat. Y yo recuerdo que tú hacías, tú hacías, sabes también por qué, por qué pensé en ti, porque además de la buena voz que tenías y todo, porque yo ya te había oído haciendo enlaces en la feria, ¿te acuerdas? Sí, que hacíamos con Carmen, con esta. Carmen Ortiz Cano. Carmen Ortiz Cano. Manuel Argaez. Con todos ellos. Con Vero, con Rosa Aurora de la Cruz Brindis, Verónica Madrigal, Rivera. Pero con Leti Cano. Con Leti Cano. Con Leti Cano. Entonces yo te oí haciendo. Y esa voz y no sé qué, no sé qué. Dije, ¿este se tragó un hombre o qué? Eso decía el tío Chucho. Bueno, pues estamos platicando con Tony Aguirre. La verdad es que es un día especial. Digo, ya di las noticias, pero la verdad es que tengo muchas cosas. Las diste muy bien, por cierto. Sabes darlas. Y las noticias también. Este es un alburido de lo peor. Y además luego de haber, por supuesto, aprendido en la Ciudad de México, imagínese usted todo lo que no sabe. Soy chocochilango con todo y mañas. Eres chocochilango. Chocochilango con todo y mañas. Oye, bueno, a ver, de los que te propusiste conocer, ya me dijiste si llegaste a Televisa, si llegaste a TV Aseca, si estuviste en MBS. ¿También hiciste radio en la Ciudad de México? Hice, sí, hice. ¿En dónde estuviste? En Radio Chapultepec. Estuve en Radiorama. ¿En Radiorama? En Radiorama, en un programa. ¿Recuerdas a Carlos Piñal? Ajá, sí, claro, claro. Él tenía, bueno, que fue un galanazo y yo llevo muy buena amistad con Carlos. Carlos tenía un programa que se llamaba El Mundo de Carlos Piñal y yo fui colaborador con él. Él es artista, ¿verdad? Él es artista plástico. Él es pintor y escultor, básicamente. Oye, ¿y qué crees que de ese programa me sacaron? ¿Por qué? Porque me puse a hablar mal del PRI. ¿Quiénes saben del PRI, entonces? ¿No era madrazo? ¿No era madrazo? Sí, porque, por ejemplo, Bartlett rompe con madrazo y es cuando dice, llama el voto útil para Andrés Manuel López Obrador. Ahí se... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Se gana López Obrador. Mira, yo y mi bocota. Y hoy le dan la CFN. Yo y mi bocota. Pues siempre he dicho lo que pienso, la verdad. Hay tesituras, uno lo filtra en los micrófonos. Pero cuando era yo más chamaco, no me dejarás mentir. No pensaba ni tenía yo filtros. Entonces yo llego a la Ciudad de México siendo tabasqueño. Choco de hueso colorado. Es una pena que haya yo perdido, de verdad, el acento. Porque es un acento que amo, de verdad. ¿No? Espérame, Tony. Tengo que hacer una pausa. Bueno, ok. Adelante, guillotina. Volvemos. Pero seguimos aquí en Facebook Live. ¿No has perdido el tono? O sea, si hablas normal, pero no has perdido... Será porque he estado viendo a mi familia, pero de repente me dicen que es un tono raro. Oye, a ver. Ajá, ajá. Perdón, perdón. ¿Y entonces qué dijiste? No, que siempre... No puedo evitar hacer la pregunta incómoda. O sí, ¿sabes? Sí, sí. Es que lo llevas en la mina. Me han corrido, me han sacado. Sí, ¿me entiendes? ¿Por eso? Los dueños de Radiorama, los dueños de Radiorama, hablaron con Carlos Piñar y le dijeron, bueno, ese muchachito que tienes, que habló, es que me puse a hablar de Roberto Madrazo, me puse a hablar de Ernesto Cedillo, en fin. Entonces, era el régimen priista. Entonces le mandaron a decir a Piñar, sácalo. Sacas a este caón de la... Y me saco. Y a pesar de que era tu cuate. Sí, sí, claro, pero bueno, yo entiendo. Y te protegía y te abrió las puertas. Sí, sí, claro, claro. Pero donde manda capitán o gobierno de la marina. Sí, sí, sí. También estuve en otro programa que la titular de espectáculos era Diony González. Yo me fui, yo estuve en España, estuve una vez, aproveché para hacer unas entrevistas y vine y se las di a Diony. Entonces ella me dio la oportunidad de estar en un programa que se llamaba En la Radio con gente muy importante de Televisa que ahora... Soy malísimo para los nombres de este Gabriel. Entonces estaba Curchenko. Curchenko, Leonardo Curchenko. Le Curchenko conducía ese programa. Entonces yo hacía enlaces con Diony. Entonces eso también hice de radio. Y otras cosas que ahora la verdad no me acuerdo. Ah, a Rocío Jiménez le reportaba yo. Ella vivió un tiempo en Chiapas, si mal no recuerdo. Se estuvo en el Canal 5 en Chiapas o en el 4. Y yo le estuve reportando. Yo le estuve reportando también a ella. Tenía yo una sección. No recuerdo cuando Rocío estuvo en el curso. No hice radio tanto como hice aquí. Pero si Dios quiere el año que entra, esperamos en Dios. Oye, vamos a mandar saludos a Steven Seagal. ¿Sí? ¿No te suena a Steven Seagal? Sí, como no. Alberto Rodríguez. Tu cuñado. Es igualito a Steven Seagal. Yo siempre le he dicho eso. ¿En serio? Cuando estaba muy chavo Steven Seagal. Porque ya está así como yo, más gordito. Pero cuando estaba chavo, siempre le he dicho yo a Alberto que se parece mucho a Steven Seagal. El artista de artes marciales. Nico. Sí, ya sé, ya sé. Sí, sí, sí. A ver, saludos de buen amigo. Es que me lo estoy imaginando con pelo. No, si Nico es pelón. Bueno, no. Tenía, sí tenía esas entradotas y el pelo largo. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Saludos, mi querido Alberto. Dice, estás entrevistando a mi cuñado Tony, recordando buenos tiempos y anécdotas. ¿Cómo no? Y Pacho Ferrer, que está viendo el video. Saludos a Tony y a ti. Primo, un abrazo, mi querido Pacho. Pacho, no. Bueno, es de la generación de la prepa. Oye, por cierto, me voy a reunir. ¿Qué son de tu generación de prepa? Me acuerdo de... Ay, es... Vivi Gaitán. Bueno, sí. Vivi es de mi generación de la prepa. Ajá, pero, este, ¿quién es más? Porque, híjole, yo conocía muchos amigos tuyos que habían estudiado la prepa. Tú me los presentaste, me hice también amigo de... Alejandro Flores, Enrique Guinto. Enrique Guinto, Alejandro Flores, esta niña... Javier Vela. Y la que siempre estuvo enamorada de Javier Vela, Marta. No voy a librar más hombres, la cierta. Oye, ya empezó. Ya esto subió de tono, ¿eh? Sí, este... Ay, ¿cómo se llama esta niña? Me encontré en el avión a Verónica Cadena, que también le mandó... Verónica. Le mandó un saludote. Marta Dagdú. En fin, tantos amigos, la verdad, tan queridos. Los voy a ver el 27. ¿Tienen un grupo de Watts de la prepa? No, no, digo... Bueno, yo estuve, yo estuve en un grupo. No, 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 pero me salí porque ya, de verdad... Es que sabes que... Un grupo más y yo me suicido. No, pero la gente... A ver, Tony, yo soy de la idea. A mí me invitan a grupos, y verdaderamente hay grupos que fastidian todo el día. Pero lo digo, es una gran oportunidad... De estar en contacto. De estrechar lazos y de estar en contacto con gente que... Tú y yo estamos en dos grupos. Tengo un... Sí, sí, en el de 94.9 FM. FM. Y en el de periodistas. Uno de periodistas. Uno de petróleo, petróleo. Política y petróleo. Política y petróleo. Que no sé por qué se llama ese grupo así. Porque Miguel escribió sobre política y también sobre petróleo. Y son las dos cosas que en Tabasco fascinan, hombre, y que todo el mundo toca. Pero yo tengo un grupo con mis compañeros de la secundaria de la Ciudad de México. Periodistas freelance, estoy yo también. Periodistas, con excompañeros de Corat, excompañeros de Canal 9, excompañeros de Presente. Bueno, en los lugares donde... Entonces, pues con todos ahí me mantengo. Pero es una gran oportunidad. Claro, lo que tienes que hacerles entender es que... Pues no necesariamente todos tienen que estar comente y comente su vida. O una platica entre dos ahí en un chat de 500. Oye, es que hay gente que... De 500, ¿no? Digo, qué lindo, que se agradece, pero que te dan desde los buenos días a qué horas fueron por las tortillas y en qué momento entraron al baño. Entonces ya dice uno y te dan las buenas noches, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, ya no. No tienen vida, hay gente que no tiene vida y se la pasa verdaderamente en el WhatsApp. Estoy platicando con Tony Aguirre, Manuel Antonio Aguirre de Tabasco, que te mando muchos saludos. También los quiero decir al aire, en radio, a Alberto Rodríguez y a Pacho Ferrer, que es su compañero de la prepa. Estamos platicando de tus compañeros de la prepa. Bueno, has platicado de muchas cosas. Pacho, Pacho, porque mi cuñado es más grande. Sí, sí, Nico. 4.47. Tony, verdaderamente estoy haciendo una excepción porque regularmente mis entrevistas y las entrevistas duran uno o dos bloques, pero hoy estoy tan a gusto de recibirte. No, hoy estoy muy agradecido, estoy muy agradecido. Bueno, me dice mi productor. Oye, esta pluma. Mira, ¿me puedo quedar esta plumita? Sí, por favor. Sí, de Radio Fórmula Tabasco para ti. Oye, claro. Si mi productor me pone cara de que está más o menos entretenido. Porque si no me la hubiera yo llevado, por eso te la pedí. No, si vi que te la agenciaste. Siempre ha sido muy mañoso. Gracias. Siempre ha sido muy mañoso. Jamás, jamás. Oye, a ver, te estaba preguntando antes. Bueno, hemos platicado de tantas cosas. Ya me estaba yo perdiendo en el hilo. Pero sí, de todo lo que lograste, de lo que te propusiste. Programas y canales donde estuve. No te contesté. Y también en radio y que te corrieron de Radiorama por hablar mal del PRI. Pero siempre, también, ¿sabes qué? Y te voy a decir, nunca te lo he comentado en vivo. Nunca te lo he comentado de frente. Obviamente te considero alguien muy crítico. Pero en todos los medios de comunicación hay líneas editoriales. A pesar de que alguien te dijera, oye, Tony, la línea editorial es que aquí no atacamos al PRI o al gobierno o Andrés Manuel. Tú te has saltado a las trancas de una línea editorial. Por supuesto. O sea, te ha valido madre, literalmente. Yo me las he saltado, sí. Mira, decía el presidente el otro día, mi querido Andrés Manuel. Decía que, parafraseando a Madero, parafraseando a Madero, decía que él no se le puede morder la mano. A quien te suelta el bozal. Y yo al aire dije, y lo reiteré en una entrevista el otro día, lo reitero aquí. ¿Qué sucede con quienes siempre hemos tenido la boca suelta? Es decir, con quienes nunca hemos tenido bozal. Entonces, sí, mira, sí matizo, Gabriel. No voy a decir que no, sí matizo. Pero no dejo de hacer la pregunta. Mira, me mandan a entrevistar a Bartlett hace algunos años. Y, pues, tenía yo a Bartlett, ¿no? A ese gran personaje, nos guste o no. Ya estaba en el PT, estaba todavía en el PRI. Bueno, y que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. A ver, Manuel, ha estado en la vida política y en el ojo del huracán desde hace años. Bueno, décadas. Sí, totalmente, pero recientemente, ¿por qué? Pero bueno, por lo de la... Porque es impoluto, porque las doce propiedades... Ya está ungido. Ya está ungido. Las doce propiedades, no fue un pequeño error que no apuntaron, que porque no sé si es novia, esposa, amante o ya no... Se va a crear un nuevo formato de concubinato porque, ¿sí me entiendes? No supimos su mujer que es de él. Bueno, pero es su pareja y su hijo es hijo de ella. Bueno, lo que te quiero contar es que muy a todo dato, la verdad, hay que decirlo. Es una persona muy curta. Yo le dije que yo era tabasqueño, bueno, su padre, la universidad, en fin, ya sabes, hablamos como tabasqueños. Y al final le pregunto, don Manuel, ¿y no se va a volver a caer el sistema? Ay, hermano, o sea, esa no era la finalidad de la entrevista. Que le adjudica la frase a él y que la dijo Diego Fernández de Ceballos. Bueno, pero como sea, haya sido como haya sido, dijo Calderón. Le hago ese último planteamiento. Yo nunca vi que se molestara ni nada. Nada más te quiero decir que en la televisora donde yo trabajaba, no voy a decir cuál, ya no me renovaron mi contrato. O sea, don Manuel habló y le dijo este hijo de... Mira, yo no creo... El periodismo. Yo te voy a decir una cosa. Un hombre tan inteligente como Bartlett, tan inteligente, que está junto a López Obrador, a la diestra del padre, ungido y ahora ha sido... Exonerado. Exonerado. Casi, casi beatificado y santificado. Es un hombre inteligente. Sí, muy bien. Yo no creo que él se haya molestado, la verdad. No lo creo. Nos tomamos una foto. Yo esas fotos las tengo en redes. Por ahí, si buscan mi Facebook, ahí estoy. Es más, después estaba yo desayunando con mi queridísima Hilda Aguirre. Eso sí tengo que decirlo. Cada esqueña también. Mi adorada Hilda Aguirre, que ella sí es muy amiga mía. Estábamos desayunando en un restaurante donde llegan muchos políticos allá en México. A mí no me gustan esas cosas, la verdad. Pero a Hilda sí. Entonces, Hildita, ya te estoy quemando aquí. Entonces fuimos a desayunar. Yo le digo que es mi tía Hilda, Hilda Aguirre, la gran actriz, la gran estrella que ha sido Hilda. Y nos encontramos a Manuel Bartlett. Me saludó. Entonces no se quejó él, sino salió la... No, yo pienso que la gente... Se transmitió la entrevista y a alguien le cayó mal. Yo siento que como que no les cayó bien que yo me hiciera el chistosito. Entonces, cuando hubo... Yo estaba en el noticiero de la madrugada. Bueno, para mí a las siete de la mañana es la madrugada, ¿no? Sí. Entonces me cambian al noticiero del mediodía. Y ellos sabían que yo no podía hacer el noticiero del mediodía porque no tenía yo tiempo. Yo en ese momento era director de la Casa de Tabasco en México. Entonces yo no podía. Y bueno, para aceptar el cuento largo... No, acepté el cuento largo. Ya no me renovaron el contrato y me dijeron muchas gracias. Pero aquí acababa de ser la entrevista con Bartlett. Yo siempre he pensado que por ahí fue el asunto. Coincidió, pero... Pero no lo puedo, tampoco lo puedo... Alguien le pudo... A mí me pasó con Manuel Camacho. Aseguraron. Viene Manuel Camacho, lo vas a entrevistar. Le dijo un alto... Pero lo peor de todo es que ya Manuel Camacho había muerto. Ah, no, no, no. Vino Manuel Camacho recién. Estaba lo del 94, lo de Colosio. Y me dijeron, no, pero trata de enfocar la entrevista y no le preguntes de Colosio. A ver, espérame. No, pues... No puedes hacerlo. No puedes hacerlo y no le puedes dejar de preguntar del EZLN. ¿Y cómo le hiciste? Sí, sí, le pregunté. ¿Te corrieron? No, afortunadamente no me corrieron. ¿Tú corriste? No, suerte. No, lo que hice fue enfrentarme a la línea y entonces... A ver, mis argumentos son... No puede venir a una entrevista y no podemos dejar de lado este tema. Yo te pido que toquemos este tema. Entonces ya no hubo de... No, afortunadamente... ¿Sabes qué, Gabriel? Oye, si uno no hace la pregunta adecuada, uno queda como un pendejo, la verdad. Pues sí, queda mal. Oye, queda uno mal. Yanny Pérez. Tuve que sesionarme, meterme a Facebook para ver si era la persona que me imaginé. No se acordará de mí, pero le mando un saludo con cariño a Tony Aguirre. Años sin saber de él. Yo no veo televisión, soy más de radio. Ahorita mismo te enseño su foto, pero es... Yanny Pérez es empresaria, es una asidua radioescucha de Radio Fórmula y siempre está con nosotros muy pendiente. Ah, pero no tiene su foto, Yanny. No le puedo enseñar a Tony, pero sí la debes de conocer. No, seguro, seguro, seguro. Pero bueno, así como esa, tengo muchas anécdotas, mi querido Gabriel, por yo y mi bocota. Pero también hay que decirlo. Habemos quienes nacimos en este sendero de la comunicación sin bozal. O sea, a mí no me va a decir el presidente que... Pues sí. Tony, ya tengo que despedir. No, 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 no. Pudiera seguir platicando contigo al aire mil horas. Oye, dile a estos chicos, oye, ¿cómo los tienes trabajando aquí en Navidad? Sabes que nos encanta. Eres un cabrón, de verdad. No, yo trabajo primero, 25, semana santa. Déjalo, Silaco, por el recalentado, aunque sea, no seas ulero. O sea, no vendas ules. Tony, que hay gusto platicar contigo. Es un placer. Que sea la primera de muchas. ¿No? Es un placer. Te deseo lo mejor siempre, Bedola. Yo también, yo también. Por favor. Te quiero, te admiro muchísimo. No me equivoqué cuando nuestros destinos se cruzaron y trabajamos juntos. Y me da mucho orgullo verte a ti, a Juan Gabriel, a Jorge Rocío, a toda mi gente, a todos mis compañeros y gente. ¿Sabes quién también? María Elena Centella. María Elena, que es adorada. Con ella aprendí tanto. Nos aventamos una plática el otro día que ya no sabíamos si reír o llorar. Oye, ¿sabes con quién empecé? Yo en los programas del mediodía también con Emanuel y con Sergio Sivilla. Emanuel Sivilla y Sergio Sivilla. Un abrazo. Emanuel que ya ni se ha de acordar de mí. Pero Emanuel. Y Sergio ya no está al aire. Tiene ya muchísimo tiempo que no está al aire. Chuy supe que se retiro y todo este rollo. Les mando un saludo a los hermanos Sivilla. Oye, yo crecí escuchando. Hay dos razones por las cuales yo trabajo en esto. Por don Jesús Sivilla Zurita, que yo crecí escuchándolo. Porque mis padres siempre lo escucharon. Y por Guillermo Ochoa. El gran Guillermo Ochoa de hoy mismo. Me encantaba también Guillermo Ochoa. Esas son dos personalidades que yo escuché y que influenciaron en mi vida. Y de ahí ya muchos, muchos que sería interminable nombrar aquí la lista. Tony, qué gusto platicar contigo. No, hombre. Pues invítame más seguido. No seas ulero. O sea, no vendas ules. Te voy a invitar más seguido. Pero ahora te voy a preguntar cosas más incómodas. ¿Estás dispuesto? A ver, pregúntame algo incómodo antes de irnos. No hay nada incómodo. No, eres muy transparente. Gracias, Tony. Ya lo dije de a penchito. Solito te pones. Pero no. Pero no. No voy a caer en la provocación. Oye, que el presidente me dé esa entrevista. Lo vamos a gestionar entonces. Pero está bien canijo. Ay, no, pinche Jesús Ramírez. Nada más me pone visto los mensajes. No manches. No. O sea, lo vas a tener que pedir directamente a él. Gracias, mi querido Tony. El mejor año que Dios les bendiga. Y te felicito, Gabriel. De verdad que hablas como hombre. Tienes voz de hombre. Ojalá fueras hombre. Ojalá fueras hombre. Muchas gracias, mi brother. Te quiero mucho. O sea, nos querés pedirnos a enlazar ahora en Radio Fórmula Primera Cadena Nacional para escuchar al maestro Raúl Orbañanos. Y más adelante no se pierda a Pepe Cárdenas, por supuesto, con todas las noticias a nivel nacional. Que pasen una estupenda tarde. A Pepe Cárdenas.